La situación que ha provocado los ataques cibernéticos en páginas web de diferentes instituciones, pero principalmente en la del Ministerio de Hacienda, y declarado esto como una emergencia nacional por el Presidente de la República, ha generado una crisis en municipalidades de presupuestos tan pequeños como la de Blue Cuarto. Por ejemplo, no se pueden pagar los proveedores de 81.14 porque no tenemos la verificación de Hacienda. Las planillas de la Unidad Técnica de Gestión Vial están siendo subsidiadas por los presupuestos propios de la Administración porque el ingreso al Tesoro Nacional es muy rudimentario y muy difícil de hacer, pero ya nuestros presupuestos propios se están acabando y es por esto que de la manera más respetuosa le solicitamos al señor Presidente un espacio con el Ministro de Hacienda para poder arreglar esta situación y no perjudicar a las personas que viven en nuestros cantones y que sus caminos se están viendo deteriorados.